Un saludo, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal Cubana y Olé. Hemos salido del norte del país para dirigirnos hasta Madrid, la capital, y estamos justamente, como ven por aquí detrás, en la Plaza del Callao, uno de los lugares más céntricos que tiene Madrid. Y no estaremos solos porque hoy nos estará acompañando una invitada especial y su nombre es... ¡La Peluquí! ¡Hola! ¡Bienvenida al canal! ¡Qué ganas de conocerte! Tenía ya demasiadas, demasiadas veces habíamos planeado esto y siempre una cosa por otra no se ha dado, pero nada, todo pasa por aquí y aquí estamos. Así es, en Madrid. ¡Qué alegría, señoras! Ustedes no se imaginan de verdad las ganas que teníamos de conocernos personalmente. Así que hoy estaremos hablando, contándoles un poco de cómo ha sido nuestra experiencia desde que vivimos aquí en España, cómo ha cambiado nuestra vida, que no ha sido poco. Así que si te interesa este video, quédate hasta el final. Y bueno, para comenzar, vamos a ir hablando un poco sobre quién es La Peluquí, porque así lo conocemos todos, como La Peluquí. Pero bueno, que nos diga su nombre, para que así ustedes también la conozcan. Y claro, que nos vaya contando un poco de cómo ha sido el cambio de vida desde que vive aquí en Madrid. Bueno, pues como ustedes saben, yo, bueno, no lo saben porque no me conocen, y si me conocieron, bueno, ya lo sabría. Pero yo me llamo Diamond, aunque todos me suelen decir La Peluquí, porque bueno, eso fue mi nombre inicial, en fin, una larga trayectoria, que me gustan las trenzas, las pelucas, los moños, todo lo que tenga que ver con el pelo, hoy me encanta y por eso me puse La Peluquí. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el tiempo que llevo aquí en España, que es solo nueve meses y que a mí me ha parecido que ha sido una vida. ¿Por qué ha sido tantos cambios uno detrás de otro? Es que se me pone la piel de gallina, Leiani, cuando hablo de esto, porque una persona que esté viendo esto ajena a nuestra nacionalidad dice, qué tontería, yo he viajado del mundo entero y sigo siendo el mismo. Pero para nosotros esto ha significado un cambio radical. Es así, porque a veces muchas personas como que dicen, pero a ver, es que esto es normal y no comprenden. Nosotros venimos de Cuba, de un país que tiene actualmente recrudecida la situación económica, política y social, lo que ha hecho que muchos jóvenes hayamos decidido emigrar y salir de allí en busca de una vida mejor. Y justamente de eso es lo que trata este video, de ir hablando, por ejemplo, en mi caso, hace poco hice un video donde contaba cómo aquí, en la publicidad, por ejemplo, se veían muchas personas de diferentes etnias representadas, de diferente color de piel, y muchos decían, pero es algo normal, aquí en España como que vas a cualquier lugar y obviamente vas a ver de todas las nacionalidades. Es normal, pero para nosotros no lo es, al menos no lo era para mí. Cuba, en la televisión, en los pocos carteles publicitarios que hay, ves pocas personas negras, y es paradójico porque en Cuba hay mucho mestizaje. Sí, que de hecho una gran parte de la población cubana es de color. Así es, y sin embargo, aquí me he sentido más representada y no he tenido hasta hoy, que estoy hablando aquí, ningún tipo de discriminación. No es un país perfecto porque también me han dicho, es que hablas como que España es un idilio y no lo es, pero sí es mejor que Cuba en cuanto a un desarrollo cultural y social que de verdad es notable y uno lo siente. Claro. ¿A ti qué ha pasado? Yo es que de hecho tengo un hermano de tu color, mi hermano sangre, no, hermano de amigos, mi hermano de sangre es de tu color, y yo venir aquí a este país y notar lo inclusivo que es respecto a la publicidad, respecto a las personas, es que probablemente tú te hayas sentido más identificada aquí que en tu propio país. Así es. Lo mismo me pasa, yo no soy de color, hay gente que sí me dice que no soy mulata aquí en España, no sé, la gente me dice esas cosas, no me ofende, de hecho a mí me gusta, yo soy mulata, blanca, amarilla, lo que tú me quieras decir, yo me siento bien por ser cubana, ¿sabes? Yo nunca he querido cambiar mi nacionalidad, pero sí que es verdad que a pesar de no ser negra, yo me siento igualmente más incluida en la sociedad aquí que en mi propio país. ¿Por qué? Porque la mujer cubana o el hombre cubano, ¿sabes? Tiene un solo estereotipo en el mundo entero, o es la mulata o es el mulato, ya está, no hay más. Y aquí sí que es verdad que te hacen sentir bien con tu acento, con tu nacionalidad, que si bailas bien, que a lo mejor tú no sabes ni bailar, pero bueno, siempre te dicen, venga, que tú seas bailar, que es cubano, que esto, que lo otro. Y yo por lo menos me siento más identificada aquí con tu propio estilo, que en mi propio país. Esa es otra cosa también, la forma de vestirte, todo eso es diferente. Por ejemplo, si yo salía así en Cuba, como estoy ahora, que soy normal, yo podía recibir 20.000 piropos desagradables, el acoso callejero, que si las boobies, que si las pompis, que si la barriga, no sé, cualquier tipo de comentario. Podía recibir en las calles, y esto aquí en España, yo nunca lo he tenido, nunca. Nunca jamás le había sentido acoso callejero en este país. Para nada. Que me encanta. Para nada. Hay mucho respeto, mucho respeto hacia la mujer, hacia la libertad, hacia el ser, hacia el ser social. Y eso es otra cosa que te quería preguntar. Para los que ya conocen el canal de La Peluca, y saben que ella habla abiertamente también sobre su orientación sexual, y para mí de verdad ha sido tan gratificante escucharla en cada uno de sus videos, con la libertad que se expresa, porque sé a conciencia que en Cuba es un poco diferente, porque aún hay una cultura machista, retrógrada, y por mucho que se ha tratado de evolucionar en ese aspecto, realmente nos falta mucho. Así que, pues quiero también que me cuentes cómo ha sido un poco también ese cambio en cuanto a eso, a cómo te sientes aquí en cuanto a tu sexualidad. Sí, ya yo he dicho en varios canales de amistades que me han preguntado esto, que yo en Cuba no sufrí el acoso, no porque no lo haya tenido, sino porque yo creé una barrera contra la gente, porque si no yo me iba a volver loca. Pero sí que es verdad que afecta indirectamente en Cuba el rechazo que tienes continuamente, el acoso por parte de los hombres que es terrible, que si trío, que si esto, que si lo otro, la forma despectiva en la que se refieren a ti por el simple hecho, de que no te guste un hombre, de que te guste una mujer. Que en mi caso yo lo he dicho 20.000 veces, yo soy bisexual, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con un hombre cubano yo no tendría una relación, porque yo siento que no, que es demasiado machista, que ya va a querer meter un trío, un cuarteto, una orgía, y una relación es una relación, ¿entiendes? Y es que ni con los españoles, yo que siempre he tirado más para las mujeres, es un hecho, pero esa es la cosa, que aquí es totalmente diferente, te sientes más incluida en la sociedad. Sí, yo te entiendo, claro, nunca, nosotros cuando hablamos por aquí, por YouTube, por diferentes redes sociales, tratamos de no generalizar, porque ciertamente habrá algún hombre cubano que no piense así, y que sí respete, obviamente, pero por regla general, es cierto que pasa, y por eso es que me alegro tanto de verte hoy aquí, viviendo la vida de una forma diferente, que es donde la gente te respeta, y no tiene por qué aceptar, pero sí respetar, eso sí es una obligación, respetar, y de verdad es una cosa increíble, yo recuerdo que hace poco, incluso estabas poniendo en tu Instagram, una experiencia que te pasó, y era una chica que decía, que puede tener una amiga, que sea pues homosexual o bisexual, pero que no quedaría con ella, porque pues como que la gente podía decir, que tenían una relación, y yo recuerdo que en Cuba, esto pasaba muchísimo, a mí me pasó muchísimas veces, sobre todo en mis últimos tiempos en Cuba, que ya yo decidí hacer pública, una relación con una mujer, yo perdí casi todas mis amistades, de hecho te puedo decir que a día de hoy, yo amistades cubanas no tengo, mis amistades aquí, son españoles y muy pocos, y los amigos cubanos que tengo, son gays, no tengo amigas cubanas, bueno, pero ahora sí, pero ahora sí, yo siempre he pensado diferente, desde que viví en Cuba, de hecho yo en Cuba, tengo amigos que son homosexuales, y para mí, han sido como hermanos son, aún como familia, de verdad, que he tenido muy buenas experiencias, con amistades, que son de la comunidad LGBTI, y creo que también eso ha hecho, el verlos pasar, por tantas situaciones desagradables, también han hecho que yo me pronuncie un poco, en contra de toda esta situación, que pasa en Cuba, y lo he expresado en alguno de mis videos, no sé si has visto que lo he dicho, uno de mis videos, claro, y entonces, una de esas cosas también, pues que se nota, la diferencia aquí en España, es eso, y yo te decía, ojalá y te pueda conocer pronto, como estamos viviendo aquí, también se te abre un poco más la mente, te das cuenta, de que, eso es una tontería, es decir, somos seres humanos, que tenemos libertad, de pensamiento, de acción, de todo, esa es la vida, si, básicamente eso es lo que pasa, que, en las diferentes circunstancias, en las que se desarrolla el ser humano, de ahí, es como piensa y actúa, y yo puedo entender, si tú no tuviste una educación, porque tus padres te educaron a entender, ciertas diferencias, y a entender que no todo el mundo, le puede gustar lo que te gusta a ti, pues es entendible, pero yo no tengo por qué aguantar, así es, que a mí se me trate de menos, o que se me discrimine, por mi orientación sexual, es una cosa, estúpida, y lo digo con todas las letras, el hecho de yo tener que sentirme menos, porque a ti no te guste como yo soy, o sea, si no te gusta, bye bye, y nos volveremos en otra vida, pero es que, yo más no puedo hacer, y es lo que te decía, Leyanis, que pasa en Cuba, que a mí me pasó, y es la historia repetida, de muchos, muchos, muchos jóvenes cubanos, que hemos tenido que lidiar, con malos tratos, discriminación, y muchísimas más cosas, que por aquí no quiero decir, porque al fin y al cabo, son experiencias muy personales, que si las quieres enterarte, yo las hablo, no te creas que las hablo, pero vete para TikTok, entonces, bueno, por lo menos mi caso personal, he perdido muchísimas amigas, casi todas las que tenía, yo era una chica normal, como cualquier cubana, en su universidad, con sus muchísimas amigas, y de repente, me quedé sola, y yo digo, no puede ser, tantas frustradas hay en Cuba, y sí, sí las hay. Yo creo que las dos, estamos hablando de cosas, que hemos sufrido, por ejemplo, en Cuba, yo sí sentí discriminación, en cuanto a mi color de piel, ya lo hablábamos al principio, que aunque hay muchos mestizajes, muchos negros, muchas mulatas, como les quieran decir, pero sí pasa, pasa en los colegios, por muy inteligente que sean, muchas veces, sientes que como que tienen predilección, hacia las personas blancas, también pasa en los centros de trabajo, en los puestos laborales, y en muchos aspectos de la sociedad, donde aquí lo ves de una forma totalmente diferente, por ejemplo, cuando buscas aquí trabajo, cuando buscas rentar un piso, y notas que para nada han tenido en cuenta tu color de piel, claro, yo nunca hablo en sentido general, puede ser que alguien haya tenido un caso, una situación específica, pero son los menos, incluso está la posibilidad, de que denuncies por eso, y entonces a veces, en Cuba te pasan cosas, y dices, bueno, ¿a quién me dirijo? ¿con quién me quejo? porque no funciona nada, entonces creo que todo esto, que estamos hablando, cada una, desde lo que nos ha tocado vivir, y ver esa diferencia, tan grande, ya estando viviendo aquí en España, es para bien, y es que como les digo, en Cuba, es una incoherencia en sí misma, nuestro país, es totalmente incoherente, porque es raro, que una persona te discrimine, por tu color de piel, cuando sí o sí, tiene que tener, un primo, un tío, un sobrino, una hermana negra, en Cuba la frase, el que no tiene de Congo, tiene de la abuela, o tu abuela donde está, eso es así, todo el mundo tiene un familiar de color, es algo ilógico, sin embargo aquí, que ni siquiera descienden, de personas de color, de aceptar como uno más, como debe ser, así es, y lo mismo, pues en lo referente, a tu caso, yo le decía a una amiga, que es raro, cuando una persona dice, que no discrimina, y sin embargo, a la hora de expresarse, lo toma como punto, de referencia, por ejemplo, no me gusta que diga, pero es que yo no tengo nada, en contra de los homosexuales, si es que yo hasta tengo, un amigo homosexual, y lo mismo pasa, con esto del racismo, en cuanto al color de la piel, yo a mi niño, le permite jugar, incluso tiene amiguitos negros, pero bueno, es decir, estás tomando esto, como un punto de referencia, como que yo no, pero es discriminatorio, no pero sí, exactamente, entonces eso es discriminatorio, simplemente debemos de coexistir, de respetarnos, de eso, de vivir, más nada, porque la vida trata de eso, de vivir. Exactamente, y nada, como estábamos anteriormente, hablando con su familia, que también está aquí en Madrid, le dije a su mamá esta frase, yo empecé a vivir hace nueve meses, y es la realidad, yo viví 21 años en Cuba, que no puedo decir que viví, entre enfermedades, problemas, discriminación, y demás, yo considero que yo empecé a vivir hace nueve meses, los nueve meses que hace que llegue a este país, entonces, es tanto el cambio, tantas las diferencias, tanto lo que he aprendido, lo que he madurado, lo que he cambiado, que en un solo video no bastaría, para explicar todo lo que yo quisiera decir, y la triste realidad, es que me duele, por ejemplo, que personas como mi abuela, mi madre, y demás, estén en Cuba tantos años, sin saber lo que hay más allá, de las cuatro paredes, siempre lo digo, esa es mi frase, más allá de las cuatro paredes, y esto es tan real y tan verdadero. Sí, en eso concuerdo totalmente contigo, porque uno cuando llega, sale de Cuba, es como comenzar de cero, y es cierto, por ejemplo, ahora nos hemos enfocado, en todo esto que hemos sufrido, cuando vivíamos en Cuba, y ahora el cambio que ha tenido, en nuestras vidas, pero es que uno aprende de todo, el desarrollo, la variedad de comida, el no tener que pensar en un medicamento, si te enfermas, y son tantas y tantas cosas, que realmente en un video es imposible decir, ese cambio tan grande que uno da, porque te toca aprender de cero, hasta normas cívicas, que en Cuba se han perdido, el ceder el paso, tantas cosas que de verdad, nos ayudan a ser mejores personas, y que eso también queremos para nuestro país, queremos que en Cuba también, haya un cambio, y que la gente también pueda vivir, eso, pueda vivir una realidad diferente, que existe, y que creemos, y necesitamos, que también llegue a los nuestros, que están allá, si la gente allá, está tan ajena a la realidad, la gente allá cree que, la gente en Cuba, estas nuevas generaciones, que están saliendo ahora, dígase de mi edad, un poquito más para abajo, porque incluso gente de mi edad, es súper retrograda, y súper antigua, pero de mi edad, un poco más para abajo, siento que van naciendo, y ahí creciendo, con muchísima más visión, de lo que existe de verdad, fuera de Cuba y tal, por el internet, porque el internet ha ayudado muchísimo, en Cuba, a que la gente vea un poco más, y se dé cuenta, de que necesitan un cambio urgente, y que es una realidad, pero sí que es verdad, que en Cuba, hay mucho trabajo que hacer, es demasiado, tanto económico, político, social, todo, a nivel de todo, que les digo, que nosotros llegamos aquí, como un niño que nace, o sea, que tienes que enseñarle, absolutamente de todo, hasta la hora de montarte en un autobús, yo me acuerdo, la primera vez que yo me monté, un autobús aquí en Madrid, yo no sabía, ni dónde poner la tarjeta de esas, son cosas como que tú dices, cómo puede ser posible este suceso, o sea, es demasiado raro, y sí, y son cosas normales, para cualquier persona, que nos ve ahora mismo, y no nos conozca de nada, y digan, mira para estas dos tontas, lo que están hablando, si esto es lo más normal de mundo, normal para ti, que has nacido con eso, pero para nosotros, es totalmente novedoso, y es que en Cuba, por ejemplo, la meta de casi todos, los jóvenes cubanos, es salir de Cuba, tú en Cuba no puedes tener una meta, como aquí, por ejemplo, quiero estudiar, quiero trabajar, quiero comprarme una casa, quiero comprarme un coche, no existen esas metas, en Cuba lo único, que tú le preguntas, no a un joven, que ya razona, a un niño pequeño, tú le preguntas, ¿qué quieres ser de mayor? y te dice, quiero ser extranjero, quiero ser yuma, quiero ser, quiero irme, quiero irme, es demasiado raro, el adoctrinamiento que existe, en nuestro país, que desde pequeños, nos enseñan tantas cosas, y aún así, nosotros sabemos bien claro, lo que queremos, a mí no me importa, que tú me enseñes, a Perú y Figuera, montando en un caballo, yo quiero irme, a montarme en un coche, a Estados Unidos, es claro, y es eso, que me pasaba a mí también, y creo que le pasa a muchísimos, que a mí me daba igual, terminando la carrera, quizás fue un error mío, pero ahora mi desesperación, tal de venir para acá, que yo dije, prefiero terminarla en España, que quedarme aquí más tiempo, y que luego esto se ponga peor, y que no se pueda ir, es lo que te digo, nuestra única ilusión, es irnos, y ya cuando llegamos aquí, o sea, cuando yo llegué aquí a España, yo dije, y ahora en mi vida, que, o sea, ahora que ya yo cumplí mi objetivo, que, sabes, te sientes como, ya tan aliviado, que tú dices, y ahora qué hago, y obviamente, ya has cumplido tu mayor, sueño, que es irte, y ahora tienes que, empezar como de cero, vuelvo y repito, es todo de cero, así es, nosotros, claro, era un poco, de lo que veníamos hablando, lo que España nos ha aportado, como nuevo país, que nos ha abierto las puertas, a la misma vez, nos hace pensar, todo el tiempo, que estuve en Cuba, y uno lo siente como perdido, por supuesto, tú ahora comentabas, que esto de que, no quisiste terminar la carrera, en mi casa, pues yo la llegué a terminar, incluso trabajé como médico, en Cuba, y hoy por hoy, estoy aquí en España, y muchas veces me pregunto, pero es que yo he logrado, aquí en el tiempo que llevo, lo que no logré en Cuba, en todos los años que trabajé, para Cuba, y es así, y muchos jóvenes, hoy en día, en Cuba, están en la misma situación, porque sientes que estás perdiendo tu tiempo, que tu juventud, tus fuerzas, se te están yendo, dedicándoselo a un país, que realmente, no te aporta nada, no hay futuro, y sé que muchos, quizás, critiquen esto que estamos diciendo, y digan, bueno, pero es que si todos se van, ¿qué queda para Cuba? Y sí, es muy fácil, a veces opinar, desde fuera, de hecho, me lo han comentado, también algunos en los videos, pero es que, toda la juventud de Cuba, se está yendo, no queda nadie, que abogue, por un cambio, y los que faltan todavía, porque es que, todo el mundo, solo piensa en eso, en irse del país, porque no se ve, una salida, a la situación, no se ve, la luz, al final del túnel, como decimos nosotros, y claro, que sí tenemos la esperanza, de que haya un cambio, y pienso, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ya vamos por 64, y en algún momento, antes de los 100, en algún momento, tiene que cambiar, pero bueno, mientras tanto, lo que hemos logrado, salir de una vida, sin futuro, sin planes, ahora llegamos, a un país diferente, que lo sentimos, como nuestro, al menos a mí me pasa, porque la cultura de España, es que nosotros, somos una copia fiel, de aquí, y de España, y es muy fácil, sentirte como en casa, sentirte a gusto, y entonces, eso, como que, nos facilita mucho, las cosas, y el integrarnos, el poder integrarnos, el poder integrarnos, claro que sí, yo siempre he dicho, eso, que yo, si mi país estuviera bien, yo nunca me hubiese ido, eso es una realidad, a mí me encanta mi país, yo nunca jamás, en la vida verás, que yo en un video mío, diga que a mí no me gusta Cuba, yo adoro mi país, mis raíces, mi cultura, el baile, de hecho, yo aquí lo paso fatal, en las fiestas, por lo menos en Madrid, en Andalucía, todavía era un poco, diferente la música, pero aquí en Madrid, yo extraño tanto, mi música cubana, mis cosas cubanas, que de hecho, cada vez que puedo, me doy una vuelta, por algún restaurante cubano, y tal, pero, si mi país estuviera bien, yo no me hubiese ido, cuál es la necesidad, te vas, porque es la necesidad urgente, de sentir, que tú estás haciendo una vida, no que estás mal viviendo, porque aquí en España, tampoco es que venimos, a hacernos millonarios, obviamente, nunca tampoco lo he dicho, España no es para hacerse millonario, mucho menos empezando de cero, pero, por lo menos vivir, que es lo único que queremos, vivir con dignidad, vivir con libertad, con libertad de acción, de expresión, es decir, es una sociedad, querríamos para nuestro país, no nos hubiésemos salido de allí, nadie quiere dejar su país, su familia, sus amigos, su cultura, es así, pero, por desgracia, nos toca, a nosotros, como a muchos, nos ha tocado salir de allí, para que, tengamos un mejor futuro, para nosotros, para poder ayudar a nuestras familias, en fin, entonces, específicamente en mi caso, yo que estoy sola, sabes, no es como el tuyo, que tienes tu madre, y tal, o sea, sola en el sentido de familia, estoy sola, y aún así, yo siento que de aquí, hago mucho más, o sea, estoy siendo útil, tanto para mi familia en Cuba, como para mí, como para todo, o sea, yo en Cuba, sí, estoy con mi madre, me acuerdo que mi madre me dijo, si tú lo vas a hacer por mí, no te vayas, y yo le dije, yo lo voy a hacer por mí, y por ti, porque obviamente, al yo verme sola aquí, hay muchas veces que digo, ay, pero a lo mejor, pero es que nunca se ha planteado, en mi cabeza, la posibilidad de irme sin retorno, o sea, yo quiero ir a Cuba, yo quiero ir mañana mismo, si pudiera, pero, mirad, a la semana, más o menos, ya ahí, ya donde ya es, mirad, pero es que no, porque es que es demasiado, es demasiado, si mi país estuviera bien, yo nunca hubiese venido aquí, ni aquí de ninguno, y bueno, sé que hemos tratado, de abarcar lo más que hemos podido, cómo ha sido ese cambio, desde que vivimos aquí en España, todo lo bueno, que ha representado, en nuestras vidas, espero que les haya gustado, o que al menos, le haya interesado, todo lo que les hemos compartido, desde nuestro punto de vista, el canal de La Peluquis, está, miren, excelente, excelente contenido, por favor, pásense por allá, suscríbanse, y nada, estaremos leyendo, sus comentarios, muchas gracias, por estar aquí con nosotros, y a ti por invitarme, y bueno, básicamente eso, que en un video, solamente no podemos decir, todo lo que llevamos, sintiendo, viviendo, y experimentando, pero también hay gente, que dice, es que todo es bueno, ustedes lo pintan como una maravilla, no, pasamos trabajo aquí, cuando llegamos, para insertarnos en la sociedad, para encontrar trabajo, para, no sé, sentirnos útiles, para ayudar a nuestra familia, porque es una constante preocupación, pero bueno, básicamente la verdad, es que las cosas positivas, superan a las negativas, y bueno, nada, de eso trata la vida, nos vemos en el próximo video, chao. Chau.